La mamada, toma dos. En la afelación o mamada existe riesgo de transmisión del VIH si se corren en tu boca, ya que el semen tiene capacidad de transmisión siempre que esté en contacto con la mucosa de la boca o con posibles heridas. Para bajar riesgos, lo mejor es tener una buena higiene bucal, no cepillarte los dientes antes de la mamada y tampoco después. Si se corren en tu boca, puedes escupirlo y luego aclararte con agua, nunca con alcohol o colutorios, ya que eso puede producir heridas. Otra cosa, otra opción que tenemos es poder usar un preservativo cada vez que la chupemos. Hay muchos y de muchos sabores. No des por hecho nada, pide que no se corran en tu boca.